Y, 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 de mí, y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y, de mí No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti Yeah, yeah The Voice of Romans ¿Dónde está mi reina? Te sigo buscando DJ Khaled Romana Aaron J A veces te extraño, ma, te quiero perdonar Pero me tiraste pa' la lona Me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola, bebé Yo sé que también extraña a los carros Seré el amor cuando estábamos farro, yeah Todo era mentira cuando tú me decías Baby, te extraño Que duraríamos años Baby, dolió tu engaño Ojalá que se acabe este tema y por fin yo me olvide de ti Me busqué y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te decía mi reina Te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidas de mí Y, y, de mí Y, y yo de ti No supe qué día te olvidas de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidas de mí Y, y, de mí Y, 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 de mí No supe qué día te olvidas de mí Y, y, de mí Y, 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 yo de ti No supe qué día te olvidas de mí